La receta del día de hoy es una deliciosa salsa de piña casera ideal para acompañar tus comidas y lo mejor es que es súper deliciosa y fácil de preparar. Para esa receta lo primero que vamos a hacer es pegar esta piña. Vamos a retirarle muy bien la cáscara a la piña, pero recuerda no botar las cáscaras para que hagas una chicha. Ahora vamos a partir y a picar esta piña en cuadritos. Y el tamaño es al gusto ya que esto va para la licuadora. En nuestro caso vamos a utilizar solamente la mitad de la piña ya que esta está bastante grande. Pero si tú deseas hacer más cantidad te recomiendo que hagas la piña completa. Nosotros la estamos picando con todo y corazón. Aquí estoy pesando la piña para darles el peso exacto y que tengan una referencia. En este caso tenemos 600 gramos de piña. Bueno, agregamos la piña a la licuadora. Agregamos 120 gramos de azúcar. Y vamos a agregar solamente 3 cucharaditas de agua. Como para que la licuadora no force tanto. Ahora vamos a colar para eliminar todo el aprecho. Sin embargo, hay muchas personas que hacen esta salsa con todo el aprecho y eso es muy respetable. Porque se sienten como los pedacitos. Pero cuando lo pones en los teteros lo que suele pasar es que se te tapona con las mismas fibras. Bueno, ahora es momento de poner a cocinar. Después de que la salsa rompa el humor dejamos cocinar por unos 5 minutos más. Aquí tenemos media cucharadita de fécula de maíz. Y le agregamos un poquito de agua para disolverla. Mezclamos muy bien para que se disuelva y no se vayan a crear brujos. Y una vez disuelta le incorporamos a la salsa. Esta salsa si ustedes prefieren pueden dejarla sin la fécula de maíz y también queda muy bien. Esta fécula lo que hace es que nos da una mejor textura pero ella no aporta ningún sabor. Solamente miren como va cogiendo cuerpo rápidamente. Listo, y esta es la textura que deseamos para nuestra salsa. La dejamos en este punto porque cuando ella se enfría espesa un poco más. En este punto la salsa ya está fría y solamente miren la textura. Ahora es momento de empacar nuestra salsa y con ayuda de un embudo lo vamos a hacer. Ahora sí tapamos y tenemos una deliciosa salsa de piña casera. Ahora sí vamos a degustar esta deliciosa salsa de piña acompañada de un delicioso desgranado. Vamos a ver. ¡Mmm! 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 Son ni mandado a cielo. ¡Mmm! De verdad que les recomiendo que preparen esta salsa en casa porque queda demasiado deliciosa Es súper fácil de preparar y adicional es una forma más sana de consumirla Ya que no tiene conservantes ni colorantes artificiales Esta salsa la puedo utilizar en diferentes comidas como ensaladas, comidas rápidas De verdad que uff, quedó muy deliciosa esta salsa Y recuerda que esta salsa es a nuestro estilo, al mejor estilo de cocinar sin excusas Mmm, cocina sin excusas ¡Gracias!